que he puesto a drede a esta segunda lección y es una introducción sobre el culto de los mártires de este culto de los mártires hablaremos más adelante puesto que nos va a tocar en el siglo III hablar de él pero he querido que en esta hoja que será ya la última antes del culto de los mártires figure esa introducción de la cual hablaré más adelante se trata de que los mártires no fueron honrados en la iglesia antes del siglo III, antes del 258 como dijimos el otro día y que además estos mártires no fueron nunca honrados al objeto de culto de las reuniones cristianas sino en el día y en el lugar donde murieron así que en arqueología hay un principio que es fundamental y que no falla nunca cuando hay un culto a un mártir donde hay culto hay mártir de forma que nunca, de ninguna forma se puede dar culto a un mártir que no esté enterrado ahí claro que a partir del siglo IV, tiempos de paz de Constantino esto se arregló y se arregló de una forma casi escandalosa las reliquias se coge un mártir y se le trocea y se lo lleva por donde se quiera entonces se puede hacer culto sobre el mártir en cualquier lugar con que haya un dedo, una uña o un trozo de tela que llevó el mártir ya tenemos un culto posible eso es lo que estamos haciendo de todas formas recuerden que los altares todavía hoy tienen que tener reliquias de mártires fíjense, si jundió el tema los altares han de tener reliquias de mártires en una área pequeña que tienen con reliquias esto en cuanto al lugar por tanto, non est cultus nisi in situ no hay culto sino en el lugar donde murió o fue enterrado el mártir y tampoco no hay culto nisi in die tampoco hay culto sino en el día de forma que cuando un mártir, por ejemplo San Sebastián el otro día es honrado el 20 de enero esto significa que murió el 20 de enero de forma que las fechas del martirio que pasan a ser celebradas por culto son las fechas exactamente del martirio mejor que repartáis las hojas si queréis por lo menos la de hoy para que vean lo que estoy diciendo ahora el 20 de enero el 20 de enero y y Gracias. 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 Dies Natalis significa el día del nacimiento. Sin que nadie diga nada, todo cristiano entiende que el día del nacimiento significa el día del nacimiento para la eternidad, el día de la muerte. Por tanto, Dies Natalis Santi Sebastiani, Santi no, Santi vendrá después. Dies Natalis Sebastiani significa el día del nacimiento de Sebastián, 20 de enero, significa el día en que le mataron. Dies Natalis Añetis, día 21 de enero, día natal de Inés, significa el día que murió Inés, no el día que nació. Uno acaba de nacer cuando muere. Aquí está toda una teología. Otra palabra es que cuando los muertos, digamos mártires, no avancemos demasiado porque parece que un mártir ya es un mártir consagrado. Un mártir significa un testigo, es una palabra griega, otra vez una palabra. Mártir o mártireim significa testificar, ser testigo. Esta palabra no significa nada más que este señor murió dando testimonio. Y para entonces dar testimonio es ofrecer la vida antes que renegar de Cristo. Y se llaman mártires. Pero cuidado que nosotros entendemos por mártires los mártires consagrados, los grandes mártires. No cual, si hoy mataran a mi abuelo, es un mártir, si muere por no abdicar de la fe cristiana, evidentemente. Pero quizá convendría que evitáramos la palabra mártir a fin de que no creyéramos que ya están canonizados los mártires. Los mártires son los caídos, los que mueren. Pues bien, estos mártires que mueren el día que nacen, o que nacen el día que mueren, y que se llaman mártires, cuando se entierran conjuntamente, dos o tres o más, el lugar donde se entierran se llama en griego koimeterion. Y koimeterion es de koimao, y koimao significa dormir. ¡Qué bien! Luego, el lugar donde se entierran los muertos se llama el dormitorio. No el moritorio, el dormitorio. Koimeterio, cementerio, decimos, es que es la palabra. Cementerio significa dormitorio. Ahí duermen, el sueño de los justos, esperando la resurrección de los muertos, evidentemente. Otra palabra que es normal, un dormitorio. Pero pasado a cementerio, sin llegar al cementerio, es un dormitorio. Sin decirlo, es una palabra de eternidad, otra vez. Y cuando uno muere mártir y le cortan la cabeza a los miembros, como vamos a ver ahora, lo que queda, en vulgar se llama un cadáver. Y en griego del siglo II se llama tropaion, el trofeo. ¡Qué maravilla! El cuerpo destrozado y muerto, se llama el trofeo. Justamente esto es lo que hace que el mártir gane la batalla. El cuerpo destrozado. Fíjense qué cantidad de teología en palabras nada más. Les habrá sorprendido que esto esté en griego, y hay que recordar que justamente las actas que veremos hoy son todas griegas, porque la iglesia habló griego oficialmente hasta el año 199, tiempos del Papa Víctor. Es la lengua oficial, lo dije el otro día y hay que recordarlo. No ha sido en latín la primera lengua oficial de la iglesia. Fue el griego. Por esto estas actas y estas palabras que estamos diciendo son griegas. Retengámoslas pues. Coimeterion, cementerio, significa dormitorio. Tropaion, trofeum, en latino tropeum, significa lo que queda después de la batalla. Digamos, la ganancia de la batalla y los muertos de la batalla. Es el cuerpo de un mártir. Dies natalis, significa el nacimiento de uno para la eternidad. Retengan pues estas palabras que es la primera parte de la hoja, que les han dado para hoy ya y después para cuando hablemos del culto de los mártires. Hoy tenemos que ver tres actas de mártires, está en la segunda parte de la hoja, como ejemplos. Primero, las actas del martirio de San Justino y sus compañeros en Roma. Pero antes de leer las actas, que son proconsulares, he de repetir lo que significa, que son auténticas, son paganas, son merecedoras de todo crédito, porque son actas que escribía el secretario del tribunal, y que además luego al final suelen ser un poco manipuladas por los cristianos del siglo IV, que las usan ya para adaptarlas al culto. Puesto que el día del culto, en el siglo IV estamos en tiempos de paz, se solían leer las actas o las leyendas de los mártires. ¿Quién era San Justino? Las actas están en Ruiz Bueno, para aquellos, vi que el otro día teníais una edición de Ruiz Bueno por ahí, ¿no? En Ruiz Bueno, que es el que hay que aconsejar en castellano, Pagna 311. Está el texto griego abajo, y la traducción castellana arriba, que es la que vamos a seguir. San Justino es un típico hombre del siglo II cristiano. Pertenece a la raza de los apologistas o apologetas. Los cristianos en el siglo II ya se sintieron fuertes, gracias a San Justino justamente, fuertes y pertrechados de material griego para poder competir y atacar a los filósofos paganos. San Justino fue uno. Justino es interesantísimo porque nació en Judea, en Nablus, en la ciudad de Nablus actual, es hijo de padres paganos, y este hombre recorrió todas las filosofías habidas y por haber, buscando la verdad. Es un inquieto, un trotamundos. Un incansable. Y fue a beber en todas las filosofías, y en ninguna encontró lo que buscaba, hasta que dio en la filosofía cristiana, se convirtió y fue implacable, demoledor de filosofías paganas desde el cristianismo. Esto es importante porque es el que dice que hay que convertirse a la filosofía. Entiende el cristianismo como una filosofía. Esto es importante porque los que hayan leído a un amuno saben que toda religión, cuando empieza a disgregarse, se hace filosofía. Y que Justino diga que el cristianismo es una filosofía sorprende, pero tener en cuenta que Justino piensa en griego. Y Sofía es la idea suprema para Platón. El saber algo de algo es lo más alto que se puede lograr en la vida. Por tanto, el cristianismo como filosofía significaría algo así como que el cristianismo es la razón de vivir, o la razón y el sentido de la vida. Con lo cual tendríamos una concepción nueva de Justino. Vamos a ver algo de él. Por otra parte, una vez convertido, puso escuela en Roma. De forma que Justino, hacia el año 150, más o menos del siglo II, se estableció en Roma, donde abrió una escuela, una escuela de filosofía, qué curioso, en la cual impartía el cristianismo. Y tuvo muchos discípulos. Pero había en Roma una serie de pensadores que eran buenos. Justamente, por ejemplo, Celso, que era muy bueno, y otro que era Crescente. Este es interesante. Este era un profesor de filosofía que tenía abierta escuela en Roma, Crescente, y tenía discípulos. Pero este Crescente debía ser un hombre de pequeñas dimensiones, de la altura de los lagartos, más o menos, que no soportaba rivales. Y como Justino era un hombre brillantísimo, y que además venía de tantas filosofías que sabía mucho, Crescente le declaró la guerra rápidamente. Y Justino, que no paraba en barreras, le llamaba, lo eran ahora, en un texto famoso, decía, este filósofo Crescente, que en realidad no es filósofo, sino filópsofo, cambiando una fi por una psi, y psofos en griego significa ruido. O sea, no es amigo de la sabiduría, sino amigo del ruido. Qué bien. No filósofos, sino filópsofos, hacedor de ruido. El texto dice lo siguiente, porque es que el texto es importante, porque no se introduce en el momento de, de la muerte de Justino. Decía Justino en la Apología Segunda, porque he dicho que es una apologeta, escribió unas apologías a Marco Aurelio, que era el emperador, y a su hijo Lucio Vero, para defender a los cristianos. Y dice así, yo mismo estoy preparado, yo mismo estoy esperando que por cualquiera de los demonios, para San Justino son los que hacen las persecuciones, de que acabo de hablar, de los demonios de que acabo de hablar, se me arme una acechanza, y me vea con los pies en el cepo. Y si no por ellos, ahí está Crescente, que en vez de filósofo, es el amigo del ruido y del alboroto. No filósofo, sino filópsofo. Quizá debería decir todavía, por ejemplo, hay un testimonio muy bueno, cuando Justino se presenta, diciendo quién es él. Es largo el texto. Dice que ha pasado por todas las filosofías, y que la única filosofía que le ha satisfecho, es la filosofía cristiana. En la introducción a la apología que dirige a Marco Aurelio, dice así, al emperador Tito, Helio, Adriano, Antonino Pío, Augusto César, a Verísimo, su hijo filósofo, y a Lucio, filósofo, hijo de César, por naturaleza y por adopción, amigo del saber, al sagrado senado, y a todos, y al pueblo romano, en favor de los hombres de toda raza, que son injustamente odiados y perseguidos. Yo, uno de ellos, es interesante, la dedicación que hace a los emperadores, la firma él, en favor de los cristianos, yo, uno de ellos, es atrevido. Siglo II, que un filósofo con escuela abierta en Roma, y con enemigos declarados, se atreva a enviar una apología del cristianismo a los emperadores, firmándola como yo, uno de ellos. Es una expresión muy curiosa, y dice así, Justino, hijo de Prisco, hijo de Bacchio, de Flavia Neapolis, es Nablus, he compuesto este discurso y esta súplica. Bueno, luego dice, ¿quiénes son los cristianos? Y los defiende enérgicamente, pero no tenemos tiempo de verlo, porque si no, se nos va el tiempo. De hecho, Crescente, atacado por Justino, le denuncia. Y le denunció, nada menos que al prefecto de Roma, que era un tal rústico, los que conocen a Marco Aurelio, conocen a rústico. Marco Aurelio es el gran emperador, sereno, estoico, admirable emperador. Ya dije el otro día que Margarita Yurzenar ha hecho una novela de Marco Aurelio impresionante, vale la pena de leerlo. Marco Aurelio decía lo siguiente, a rústico, fíjense, o sea que Marco Aurelio es emperador, y su maestro rústico, mayor que él, es ahora el prefecto de la ciudad de Roma. Decía Marco Aurelio, a rústico le debo el haber comprendido que necesitaba corregir y educar mi carácter. Con ello, nos asomamos un poco a Marco Aurelio, que es un hombre que si no sabes quién es, y lees los textos, son auténticamente cristianos. Por eso tanta gente se ha perdido por ahí, creyendo que el estoicismo es cristianismo. Las famosas cartas de San Pablo y Séneca, por ejemplo, y hay que tener mucho cuidado porque son contrapuestos. Los estoicos son estoicos, impasibles ante el dolor y la muerte, la ataraxía de que hablan ellos, porque no hay nada que hacer ante la muerte y los obstáculos de la vida. Y los cristianos son estoicos en todo caso, o sea, son inconmovibles porque saben que las cosas que suceden, buenas o malas, vienen de la mano de Dios que nos quiere. Totalmente diferente. El destino es inexorable e invencible para los estoicos. La postura elegante es enfrentarse con el destino estoicamente. Para los cristianos el destino no es inexorable, es voluntad amorosa de Dios y colaboración del hombre. Por tanto, aunque los efectos parecen iguales, ir ante las dificultades con la cara descubierta y serena, este es el efecto mismo en estoicos y en cristianos, sin embargo, el lugar de donde se extrae la doctrina es totalmente diferente. Que no se confunda, por tanto, el estoicismo con el cristianismo. Sin embargo, Marco Aurelio, como ven, está pareciendo un santo y lo era, un santo pagano, cristiano, en un tiempo precristiano. A Rústico le debo el haber comprendido que necesitaba corregir y educar mi carácter. El no haberme desviado a la pasión literaria, es típico de Marco Aurelio. Escribir bien por escribir bien es una animalada. Escribir bien cuando se tiene algo que decir va muy bien. Escribir bien por escribir bien es una tontería. Por eso dice que le debe a Rústico, su maestro, el no haberme desviado a la pasión literaria, ni haber escrito tratados teóricos, ni pronunciado discursos exhortativos, ni pretendido aparecer aparatosamente como hombre de virtud. El haberme apartado de la retórica, de la poesía, y de los refinamientos de estilo. El no andar por casa con la toga puesta, ni hacer otras cosas semejantes. El escribir con sencillez mis cartas, como la que él mismo escribió de sinuesa a mi madre. El mostrarme con los que me hayan irritado u ofendido, pronto a nueva inteligencia y reconciliación, apenas quieran ellos rectificar. El saber leer con cuidado, y no contentarme con una inteligencia superficial, y no dar prontamente mi asentimiento a los que hablan de cuánto les da la gana el haber leído los escritos de Epicteto que él me prestó de su propia librería. Es una impresionante elogio, un elogio increíble de Rústico, hecho por el propio emperador. Bueno, pues este Rústico es en este momento el prefecto de la ciudad de Roma. Recente, el filósofo ha denunciado a Justino y Justino es apresado por la policía con unos compañeros y llevado al tribunal que el propio Rústico, este ya mayor, casi anciano, maestro del propio emperador, preside. Lo cual quiere decir no solamente que el prefecto de Roma se interesa por el tema, como verán enseguida, y que es un hombre de mucha categoría, fíjense lo que ha enseñado él al emperador, sino que además Justino, como prefecto y maestro de una escuela que debía ser ya muy conocida en Roma, merece que se le examine muy en serio. Así, por tanto, asistiremos a unas actas proconsulares hechas por el propio notario donde el tribunal está presidido por un hombre de inmensa categoría. Vamos a ver cómo se comportan los dos hombres, el jefe del tribunal y Justino. En tiempo de los defensores de la idolatría, esto es claro que es una introducción cristiana, publicabanse por ciudades y lugares edictos contra piadosos cristianos con el fin de obligarles a sacrificar a los ídolos. Prendidos, pues, los santos, santi significa ya no canonizados sino venerados de alguna manera por la memoria, no por el culto, ahora citados, etc. Y ahora copian las actas. Empiezan aquí. Venidos ante el tribunal, el prefecto rústico dijo a Justino, en primer lugar, has de creer en los dioses y obedecer a los emperadores. Notemos que solía ser, sobre todo en el siglo II, donde no hay ley estable contra los cristianos, un principio de diálogo. Hemos llamado aquí para que sacrifiques a los dioses. Justino respondió, lo irreprochable y que no admite condenación es obedecer a los mandatos de nuestro Salvador Jesucristo. Y el rústico dice, ¿qué doctrina profesas? Justino contestó, he procurado tener noticia de todo linaje de doctrinas, esto le defino, este es él. ¿Qué doctrina profesas? Y él dice, es un buen ejemplo, he procurado tener noticia de todas las doctrinas. Conozco todas las filosofías, podría darte razón de todas ellas, pero sólo me he adherido a las doctrinas de los cristianos, que son las verdaderas, por más que no sean gratas a quienes siguen falsas opiniones. El prefecto el prefecto rústico dijo, ¿con qué semejantes doctrinas te son gratas, miserable? Justino respondió, sí, puesto que las sigo conforme al dogma recto. El prefecto rústico dijo, ¿qué dogma es este? Y Justino responde. Noten que le ha apretado. Ahora Justino tendrá que dar una definición del cristianismo, y esto sobrecoge siempre lo que estamos estudiando, que es lo que confiesan los cristianos ante los tribunales. Y esto siempre hace pensar, porque si hoy se repitiera la situación y nos cogieran los cristianos ante un tribunal y el prefecto del tribunal, en vez de ser un burro y un animal desatado, nos preguntara así serenamente, como en un juicio, vamos a ver, guapo, ¿qué es lo que pretendes tú? Tal cosa. ¿Y a qué se reduce tu doctrina? Sabrían contestar los cristianos. No nos iríamos por las ramas. Como esto es un centro de catequesis, me gusta repetir lo que estamos enseñando. A ver, ¿cuál es la suma de tu doctrina? Pues ir a misa los domingos, confesar y comulgar una vez al año, y nos iríamos por las prácticas, como ustedes verán. Jamás, jamás, los cristianos se van a la práctica, jamás, porque tienen algo anterior a la práctica. Nosotros quizá no tenemos más que la práctica del cristianismo, lo cual no justifica. No. Las prácticas, si no nacen de un corazón sincero de relación con Dios, no tienen sentido. Y los cristianos están tan instruidos en estos primeros siglos que jamás se equivocan. Empiezan por el cogollo de la situación. Ser cristiano es... Ya vimos una confesión otro día, hoy veremos unas cuantas más. A ver si lo sabríamos decir nosotros, o a ver si estamos enseñando lo que toca. hemos insistido demasiado en que ser cristiano constituye unas prácticas, que ciertamente las constituye, pero en segundo o tercer lugar. Se puede practicar mil cosas y no ser. Y se puede ser sin practicar. Y verán como Justino, que es filósofo, y sus compañeros están poniendo el dedo en la llaga, en lo que es vital para el cristianismo. ¿Qué dogma es ese? Pregunta el rústico, el prefecto. Y Justino responde. El dogma que nos enseña a dar culto a Dios, que es el Dios de los cristianos, al que tenemos por Dios único. Por tanto, ya el monoteísta. El que desde el principio es hacedor y artífice de toda creación, visible e invisible. Ustedes dicen, Tomá, usted está copiando el credo. Queridos amigos, el credo es Niceno Constantinopolitano. 325, 381. Y este es el 260 o 61 o 62. O sea, que de credo nada. Lo que pasa es que no sabían el credo, pero lo vivían en todo caso. Hacedor de todo lo visible e lo invisible. Y al Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, fíjense que Dios tu seú será definido en Nicéate. 325 y este griego ya lo sabe decir. Jesucristo, que es Hijo de Dios, el que de antemano predicaron los profetas que había de venir al género humano como pregonero de salvación y maestro de bellas enseñanzas. No de buenas enseñanzas, sino jalón, más de más. De bellas enseñanzas. Jesucristo, además de verdadero, es hermoso en sus enseñanzas. Y ahora viene Justino, esto es el dogma, pero quizá es importante la contraposición, porque los griegos tienden a que el que se mete en la luz se hace de luz y es verdad y Cristo lo desea. Pero Justino es humilde, el gran maestro, digamos que es un catedrático de una escuela, San Justino, expone el cristianismo y para que Rústico, que es un lince, no se pierda demasiado, lo dice, ¿ves? El dogma es este, está, está, está. Y para que no creas que yo soy un ángel de luz, después de poner el dogma viene lo siguiente, y yo, hombrecillo como soy, pienso que digo bien poca cosa para lo que merece la divinidad infinita. O sea, todo eso que te acabo de decir que es tan maravilloso, yo, hombrecillo como soy, logro decirte muy poca cosa. Fíjense que humildad cristiana en un maestro. Confesando que para hablar de ella fuera a menester virtud profética, pues proféticamente fue predicho acerca de éste de quien acabo de decirte que es hijo de Dios. Porque has de saber que los profetas, divinamente inspirados, hablaron anticipadamente de la venida de él entre los hombres. Rústico debió quedar desarmado. Porque la pregunta de golpe, oye, ¿dónde os reunís? Ya no quiere luchar. Y repito que es el maestro de Marco Aurelio, el prefecto. Después de esta andanada en que ha dicho dos cosas fundamentales. La fe que profesa y la humildad de él. Rústico ha quedado desarmado, ha visto que este es un hombre de la categoría de los estoicos y dice, ¿dónde os reúnen? Y Justino responde, interesante, ahí vendrán las prácticas. ¿Se acuerdan que Plinio ya nos llamó la atención de que los cristianos se caracterizan porque se reúnen? Son gente de rebaño, lo cual suena muy mal hoy. Eclesía, de iglesia, ya Plinio había visto que los cristianos tienden a reunirse, son comunidad. Y Rústico debía tener alguna idea porque después de la andanada de Justino no le quedan hacia preguntar ¿y dónde os reunís? Justino podría haber dicho ¿qué reunión? Yo soy cristiano no te importa nada más. Justino está enterado. ¿Dónde os reúnes? Y Justino contesta. Donde cada uno prefiere y puede. Qué libertad, ¿verdad? Mira, estos son iglesias de base en casa. Claro, oye, si no hay iglesias las catedrales vendan después. No hay iglesias en el siglo II. Se reúnen en casa. ¿Dónde os reúnes? Justino no niega andado en el clavo. Los cristianos se reúnen. Solos no funcionan. ¿Dónde os reunís? Donde cada uno quiere y puede. Donde nosotros tendrá posibilidad. Pues sin duda te imaginas, dice Justino, que todos nosotros nos juntamos en un mismo lugar. Pero no es así. Esto vale contra las iglesias de hoy, ¿no? Que quizá hemos puesto demasiada oficialidad en las iglesias y en las misas dominicales donde todos nos reunimos. Justino, muy orgulloso, dice, ¿tú crees que nos reunimos todos en el mismo lugar? Pues no es así. Pues el Dios de los cristianos no está circunscrito a lugar ninguno, sino que siendo invisible, llena el cielo y la tierra y en todas partes es adorado y glorificado por sus fieles. Cristo la samaritana, ni en el templo ni en la montaña. Los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón. Justino lo sabe. Y es un convertido justino, un paganazo llegado de todas las carreteras del mundo. Pero lo sabía. No necesitamos lugar para reunirnos. Nos reunimos donde podemos y queremos porque el Dios de los cristianos lo viene a todos. El prefecto rústico dijo, dime dónde os reunís, creyó que se le escapaba, claro, y rústico quería hacer una redada de cristianos, evidentemente. Dime dónde os reunís, quiero decir, en qué lugar juntas tú a tus discípulos. Se equivocó, le creyó un sacerdote, no era cura, era seglar, pagano, pagano, laico. Dónde reúnes a tus discípulos y justino respondió, fíjense qué bien y qué interesa. Yo vivo junto a un cierto Martín en el baño de Cimiotino y esa ha sido mi residencia todo el tiempo que he estado esta segunda vez en Roma. No conozco otro lugar de reuniones sino ese. Allí, si alguien quería venir a verme, yo le comunicaba las palabras de la verdad. Y rústico dijo, en definitiva, eres cristiano y justino y justino respondió, no hay cristiano se indica, sí, soy cristiano. La confesión redonda, al final todo acaba. Notemos otra vez, pero, ¿qué pasa con esta palabra? Cuando ya le tiene acorralado, al final, dices, bueno, en definitiva, eres cristiano, sí, soy cristiano. Ya está, pero ¿por qué ya está? Es que no se puede ser cristiano. Nerón parece que lo prohibió, pero ya ha muerto Nerón y se han declarado infecta sus hechos. Y Trajano había dicho que no hay que percibir a los cristianos, solamente la totudez de los cristianos. ¿Qué está pasando con esta palabra? Marco Aurelio no tenía orden ninguna, como vamos a ver enseguida en otras declaraciones. Justino dice, sí, soy cristiano. Y ahora ha terminado un primer interrogatorio. El prefecto rústico dijo a Caritón, un compañero de Justino, di tú ahora, Caritón, ¿eres tú cristiano? Y Caritón responde, soy cristiano por impulso de Dios. Rústico dijo a Caridad, Caridad es Haritó, Caridad es una mujer, es curiosa que esta declinación de una mujer en griego, Haritó. ¿Tú qué dices Caridad? Y Caridad respondió, soy cristiana por don de Dios. Rústico dijo a Evelpisto, ¿y tú quién eres, Evelpisto? Y Evelpisto dijo, soy esclavo del César, por tanto, era de la casa del César, aquí tenemos un esclavo. Evelpisto significa buena esperanza. Ya verán ustedes que este es un esclavo, pero está muy bien informado. Evelpisto, esclavo del César, también yo soy cristiano, liberto por Cristo, y por la gracia de Cristo, participo de la misma esperanza que estos. Y el prefecto dijo a Yerax, ¿también tú eres cristiano? Y Eras respondió, sí, también yo soy cristiano, pues doy culto y adoro al mismo Dios que estos. Y el prefecto rústico dijo, ¿ha sido Justino que nos ha hecho cristianos? Y Eras contestó, yo soy de antiguo cristiano y cristiano seguiré siendo. Peón, poniéndose en pie, dijo, también yo soy cristiano. Y el rústico dijo, ¿quién te ha enseñado? Y Peón respondió, esta hermosa confesión, otra vez caló, esta hermosa confesión la recibimos de nuestros padres. Evelpisto dijo, de Justino, yo tenía gusto en oír sus discursos, pero el ser cristiano me viene a mí de mis padres. El prefecto rústico dijo, ¿dónde están tus padres? Evelpisto respondió, en Cappadocia, los puedes perseguir. El prefecto rústico le dijo a Yerax, ¿y tus padres dónde están? Y Yerax respondió, cuidado con este, que es listo. Noten que son nombres riegos, son por tanto, esclavos libertos o esclavos todavía esclavos. Evelpisto tenía a los padres en Cappadocia y sigue rústico ahora con Yerax. ¿Dónde están tus padres? Y Yerax contestó, nuestro padre es Cristo y nuestra madre la fe. Es que no denuncia a nadie. Claro, se defienden, pero es que se le ve la intención a Rústico de hacer una arredada y de molestar un poco a los cristianos. Por lo tanto, este se ve que los tiene cerca, no tan cerca ya verán, pero le están enredando al prefecto. Nuestro padre es Cristo y nuestra madre la fe. En cuanto a mis padres terrenos, han muerto y yo vine aquí sacado a fuerza de Iconio. Iconio es una de las iglesias de San Pablo, Iconio y lista. Rústico dijo al iberiano, ¿y tú qué dices? ¿Eres tú también cristiano? Tampoco tú tienes religión, qué bien. Fíjense la mentalidad de Rústico, ya la conocíamos, ¿eh? ¿Eres tú cristiano? Tampoco tienes religión tú. Ser cristiano no tienes religión, claro, la del Estado. Pero son ateos los cristianos, ateos. Sí, sí, los acusan. Ya, ¿tú ya lo sabías? Odium generis humanis significa que lo que todo el género humano admite, esto no lo admite. Es una forma de ateísmo. Lo que a nosotros nos cuesta entenderlo porque estamos formados en 20 siglos de cristianismo. Para Rústico, esto es evidente. Estos señores han empezado, ¿no? El interrogatorio, habéis de sacrificar a los dios. Ah, no sé. Y ya no se habla más. Eres cristiano, significa que no sacrificas a los dioses. Entonces, no reconoces a los dioses. Y como en Roma están todos los dioses posibles, si fuera a ver, el que no sacrifica a los dioses, como no hay más dioses, pues el que no cree en dioses es un ateo. Por eso, para él es espontáneo. También tú eres cristiano, tampoco tú tienes religión. Es tremendo, ¿verdad? Porque para los cristianos que querían tener la religión, tengan que escuchar que no tienen religión porque no aceptan la religión oficial que es la única. Tampoco tú tienes religión, liberiano contesto, también yo soy cristiano. En cuanto a mi religión, adoro al solo Dios verdadero. Se ha terminado la lista de acusados. El prefecto dice a Justino, escucha tú, que pasas por hombre culto y crees conocer las verdaderas doctrinas. Fíjense que ironía, pero rústico se ve que es realmente un estoico sereno. En realidad está haciendo un interrogatorio de juez, pero vean por dónde va. Ya se ha ido a los cristianos, ya les ha hecho confesar que son cristianos, y ahora se va por la ironía típica de los estoicos. Escucha tú, que pasas por hombre culto y crees conocer las verdaderas doctrinas. Le dice a Justino, si después de azotarte, te mando cortar la cabeza, crees que irás al cielo. ¿Eso que va? ¿En serio o de no? Qué curioso, pero qué bien preguntado. Vamos a ver, como sois inflexibles, doy una buena paliza, guapo, y después te corto la cabeza, ¿qué te va a pasar? En realidad hay una curiosidad, a ver qué le contestan. No, porque este hombre es honrado, es el maestro del emperador y sabe filosofía. Y entre ironía y curiosidad, le pregunta, pues a ver, ¿qué le está bien? Después de una paliza y que te corten la cabeza, ¿qué te va a pasar? El cielo es Olimpo, siempre hablan en griego esta gente, es curioso. Te corto la cabeza, te irás al Olimpo y Justino contesta, si sufro eso que tú dices, espero alcanzar los dones de Dios. Del cielo no habla, del Olimpo no, Justino no creía demasiado en el Olimpo. La traducción de Ruiz, bueno, el cielo está mal puesta, el cielo es un hombre, claro, pero si te dice, vamos a ver, te corto la cabeza, irás al Olimpo con los dioses, eso es difícil, el contestar, tendría que decir, pues, no, yo no creo en el Olimpo, creo en una situación especial, por eso Justino huye la situación y la respuesta y dice, si sufro eso que tú dices, espero alcanzar los dones de Dios y sea de más que a todos los que hayan vivido rectamente, les espera la edad y edad divina hasta la conflagración de todo el mundo. Esto de la conflagración, tiene importancia esa apocalíptica que los cristianos del siglo I y hasta el siglo II defendieron. El fin del mundo viene por una conflagración, expirosis en griego. Expirosis significa incendiar, ya San Pedro alude a esto, lo que está en su carta, la carta de San Pedro, es 50 años anterior a lo que estamos diciendo ahora. El fin del mundo es una conflagración, quizás sea de misiles que ellos no entrevieron, pero parece que están creyendo en un final del mundo de fuego. Rústico dijo, así pues, en resumidas cuentas, ¿te imaginas que has de subir al Olimpo a recibir allí no sé qué buenas recompensas? Y Justino respondió, no me lo imagino, lo sé, es cierto, tengo plena certeza de ello. Reconfección estupenda, a un paso de la muerte ya. No me imagino que me lo van a premiar, estoy seguro de ello. Y el prefecto Rústico dijo, vengamos ya pues al asunto propuesto, a la cuestión necesaria y urgente, poneos juntos y juntos sacrificad a los dioses. Al final, aunque habéis dicho que sois cristianos, porque una oportunidad, como siempre, el grupo que se reúna, y aquí está una estatua de los dioses y que más de inocencia. Justino dijo, nadie que esté en su cabal juicio se pasa de la piedad a la impiedad. Y Rústico dijo, si no obedecéis, seréis castigados. Justino dijo, nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para salvarnos, pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tribunal tremendo y universal de nuestro Señor y Salvador. En este mismo sentido hablaron los demás mártires, haz tú lo que quieras, porque nosotros somos cristianos y no sacrificamos a los ídolos. El prefecto rústico rápidamente sentenció lo siguiente, los que no han querido sacrificar a los dioses ni obedecer al mandato del emperador sean, después de azotados, conducidos al suplicio, sufriendo la pena capital conforme a las leyes. Y aquí termina las actas. Lo que pasa es que la mano cristiana posterior añadió lo siguiente, estos santos mártires, glorificando a Dios, salieron al lugar acostumbrado y cortándoles allí las cabezas consumaron su martirio en la confesión de nuestro Salvador. Mas algunos de los fieles tomaron a escondidas sus cuerpos, no crean que hay culto, y los depositaron en lugar conveniente, por tanto los enterraron, que es lo que hay que hacer con los muertos, cooperando con ellos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Evidentemente la escatología es típicamente cristiana. Y aquí pues una confesión más de los cristianos. Ahora vamos a ver una, antes de, en la segunda parte veremos los mártires de León que son interesantísimos, una confesión mucho más rápida que se tiene en Oriente, pero para que veamos, no en sí la confesión, sino como en Oriente, y justamente en este mismo tiempo, en tiempos de Marco Aurelio, las cosas no son como en Roma. Hemos dicho que la persecución no suele ser cruel, acabamos de ver que en Roma el juicio es honrado, sereno, es muy romano, al final acaba con una decapitación, pero el juicio es bueno. En cambio, en Oriente y en Occidente, en las regiones lejanas de Roma, las cosas son muy diferentes. Empieza por primera vez, en este momento, el ensañamiento con los cristianos. Así que lo que muchas veces es leyenda, sobre todo si se trata de Roma, en lugares periféricos, como pasará ahora en Pérgamo, nos encontraremos con unos juicios especiales. Vamos a verlo rápidamente antes de descansar. Se trata del juicio que se hizo seguramente en el año 163 o 64 en Pérgamo. Y los santos son San Carpo, San Papilo y Santa Agatónica. Buenos nombres para bautizos. Nadie... Son actas auténticas otra vez. Ya dije que los santos desconocidos suelen ser auténticos. Los santos famosos no son auténticos porque tienen leyenda y como la gente vive de leyenda, claro, en torno a Santa Bárbara o a San Sebastián o a San Jorge, hay leyendas infinitas. La gente es impresionada por su enorme leyenda que pone el nombre de estos santos. Y también estos pobres santicos que tienen actas proconsulares descarnadas, así de desnudas, no impresionan a nadie. Y por eso San Carpo, San Papilo, pero que la vía, más feo, y Santa Agatónica, Agazoníques, Agazoníques significa buena victoria en el fondo. El San Carpo es San Fruto o Fructuoso diríamos hoy. Bueno, esto sucede en Pérgamo. Pérgamo es, después de Alejandría, la ciudad más hermosa de Oriente y además la más sabia, la más sabia. San Pablo y San Juan conocen estas iglesias y son iglesias muy poderosas. Pues bien, un buen día, el procónsul estaba en Pérgamo, el procónsul residía en Éfeso. Estaba en Pérgamo, eso lo verán en la introducción que he puesto también en la C, en la última parte. Morando el procónsul en Pérgamo, fueron llevados a su tribunal los bienaventurados, por tanto, introducción cristiana, Carpo, Papilo, Mártires de Cristo. Ahora empiezan las actas. El procónsul tomó asiento y dijo, ¿cómo te llamas? Es lo que hay que hacer, identificarlo primero al reo. ¿Cómo te llamas? Y el bienaventurado, noten que está entrecomillado esto, por tanto, han metido la palabra Beatus. El bienaventurado dijo, mi primero y principal nombre es el de cristiano. Es importante porque ha hecho sustantivo del cristiano. ¿Cómo te llamas? Cristiano. Está bien, ¿verdad? O sea que para estos hombres, antes que el nombre propio, está más propio el nombre de cristiano. No es un adjetivo, es sustantivo cristiano. Por eso descaradamente, son griegos, no son tontos estos griegos, hablan bien, manipulan el lenguaje como quieren, mejor que en Roma. Mejor que en Roma. ¿Cómo te llamas? Mi nombre primero es cristiano, antes que mi propio nombre. Mas si preguntas, como despreciando, mas si preguntas qué nombre tengo en el mundo, me llamo Carpo. Qué bien, ¿verdad? Y qué serenidad para decir una cosa así. El procónsul dijo, supongo que tenéis noticia de los decretos de los augustos, estos augustos son ciertamente Marco Aurelio y Lucio Vero, que gobernaban ya juntos, sobre vuestra obligación de venerar a los dioses, gobernadores del universo, por lo cual, os aconsejo que os acerquéis y sacrificéis. otra vez dispuestos al perdón, como siempre. Esto es muy Roma. Roma gobierna en Pérgamo, como es natural. Esto es la provincia de Asia, es una de las provincias de Roma después de la ocupación. Os aconsejo que os pongáis juntos y que sacrifiquéis. Carpo dijo, yo soy cristiano y venero a Cristo y ahora de paso, esto es muy griego, lo veremos en otras clases, Justino, que es griego, judío, ha contestado lo que le preguntan. Estos, sin que les pregunten, contestan. Esto le va a soltar el sermón de toda su fe sin que él se le pregunte y lo contesta bien otra vez. Por lo tanto, una síntesis de esencia del cristianismo que conviene retener. Carpo dice, yo soy cristiano y venero a Cristo. Y de paso, ahora un relativo, que vino en los últimos tiempos para salvarnos y nos libró del estravío del diablo. Yo, por tanto, no sacrifico a los simulacros. Tú puedes hacer conmigo lo que quieras, pues es imposible que sacrifique a los dioses. Pero en la manera que los verdaderos adoradores, etc., les suelta el sermón de cómo hay que adorar a los dioses. Mas el procónsul, irritado después de tanto sermón, dijo, sacrificad a los dioses y no digáis tonterías. De forma que este gran sermón que Carpo ha soltado sobre la divinidad de Cristo y la inutilidad de los dioses le parecen tonterías al procónsul. Carpo, sonriendo, contestó, perezcan los dioses que no han hecho ni el cielo ni la tierra. El procónsul dijo, es menester que sacrifiques, pues así lo ha ordenado el emperador. Carpo contestó, los vivos no sacrifican a los muertos. Y el procónsul dijo, muertos te parecen a ti los dioses. Y Carpo dijo, ¿quieres escucharme? Otro sermón largo. Esos dioses no fueron ni hombres que vinieran a un tiempo para morir. Ahora bien, ¿quieres saber lo que es de verdad? Quítales tú el honor a esos dioses que pareces tributarles a ver qué dirán ellos. Se vengan los dioses. Y yo se digo un larguísimo sermón sobre que los dioses no pueden hacer nada sino que son obra de los hombres. El procónsul dijo, por haberte dejado hablar tantas tonterías, todas las tonterías que has querido, has terminado maldiciendo a los dioses y a los augustos. Así pues, para que la cosa no siga adelante, sacrificas, ¿o qué dices? Y Carpo contestó, imposible que yo sacrifique, pues jamás sacrifiqué a ídolos. Inmediatamente pues, mandó el procónsul que lo colgarán del potro y lo desgarraran con gárfios. Ya estamos los primeros tormentos que aparecen en los cristianos. Estamos en Oriente, está lejos de Roma, Marco Aurelio no habría tolerado esta situación como la que veremos en la segunda parte.